¡Hola Vecinitos! Yo soy Sabri y bienvenidos a mi canal, ROY! El día de hoy estamos en la laguna artificial más grande de los Estados Unidos y yo la he visto demasiado por internet y ya por fin estoy aquí Tiene colchones inflables, tiene kayaking, tiene una pared para escalar gigante pero eso sí creo que no lo voy a hacer Lo primero es comprar los tickets, pero ya te los compré por internet pero también se pueden comprar aquí si quieren ¡Vamos! Están demasiado emocionados en todos los lugares Miren, aquí está el mapa Aquí puedes comprar los entradas Y mira que nos guste que ande ahora ¿Dónde es? Les voy a dar un tour mientras no nos podemos meter porque hay alerta de truenos Así que no nos podemos meter, es que vamos a hacer un tour del parque Vamos a empezar por este, es muy clave Que viene como siempre Y es lo primero que voy a hacer cuando abra el parque Aquí están todos los huevos y toda la comida Y más tarde van a tocar música en vivo Esta es la piscina y en donde están todas las cabanas Y miren, vamos a ir para allá porque eso se ve demasiado divertido y lo quiero hacer Miren, son más inflables ¡Ay no mentira, son cabanas! Miren, aquí está una cabana para cada persona Cuando abran vamos a ir para allá y vamos a hacer kayaking ¡Ay, yo me quiero meter! Ya, chiquitos, como pueden ver hay una música demasiado alta Pero miren la lista de reglas infinitas que hay Miren, yo no puedo esperar para montarme ahí ¡No me quiero montar! Vamos a ver si más tarde puedo lograr el obstáculo del curso Así se dice No sé, comenten cómo se dice porque no sé Pero miren qué divertido se ve Estamos jugando mi papá con mi hermano Comenten quién creen que van a ganar Imagínense cuántos galones de agua tiene este parque Miren toda esta agua ¿Qué, qué, qué? O sea, ¿cómo trajeron toda esta agua para acá? ¡Ya podemos entrar! Ya entramos y está súper divertido Ahora mismo vamos a poner los chalecos para ir al obstáculo puesto Nos dijeron que teníamos que entrar otra vez a las dos Porque ya hay demasiada gente O sea, la máxima de las chicas No me pude lanzar de la torre Pero nos van a dar otra oportunidad Así que lo debería hacer Comenten en los comentarios si lo debería hacer, sí o no Es que me da un poquito de miedo, vecinos Es como mil pies Ahora me voy a lanzar de todo bueno Y se ve demasiado grande Es súper alto Te tengo que ser fascinada Pero primero que lo hagas a más No, porque yo... Claro, yo debería hacer un más grande Como siempre Ah, no Es más grande Sí, pero yo quiero ser muy grande Más la altura Y tengo 10 ¿Qué quieres? Bye ¡Hasta con estudo! Espero que ni te han uido Pero no No, no, no ¡Hasta con estudo! O sea, no Comenten quién lo vio Y denle like ¿Pero te siguen No lo dejemos todos y mírenlo. Vamos a ver el escape. Como a su papá le encantan las retas, lo convencí a montarse. Vamos a ver si lo lo trae. ¡No creo! ¡Dale, papi! Puedo pasear rápido, ahora es mi turno. Pesimitos, ustedes... Miren lo grande que viste el parque. O sea, estamos... O sea, allá. Estamos allá. Y ahora estamos aquí y vamos a ver qué es este. Miren, creo que estos son carritos chocones y allá están los kayaks. Estoy demasiado emocionada. O sea, yo nunca he hecho un kayak. ¿Viste? Sí, sí, sí. Cuando tenía como 5 años conmigo. ¿De verdad? Sí. ¿No te recuerdas? Hay que montar también fotos de ellos. No me acuerdo. Pero como no me acuerdo, ahora sí es mi primera vez. ¿Te da miedo? Aquí en este laguito no. ¿Y en dónde lo hicimos cuando era chiquita? En un lago abierto. Pegado hacia el mijo. Y la corriente te lleva aquí mi corriente. Gracias a Dios. Cuando yo era chiquita, vi un tiburón en el lago que estábamos haciendo kayak. Claro. Hola prima. ¿Preparados? ¿Juntas o solas? Ellas solas. ¿De verdad? Sí. No, mejor vamos juntas. Si. ¡Suscríbete y activa la campanita! Besitos, nos acaban de sacar del agua otra vez por el clima Ahora vamos a agarrar unos helados porque hace demasiado calor ¿Y qué les pareció que así lo logré? ¡Estoy demasiado feliz! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 a cerrar todo otra vez ¿sabes lo que va a llover? llover mis ojos porque me quiero montar en todo y si no se me da a mi papá ah no, miren, me está acá a la paz a la vez que se me cerró la cama no hace nada por favor, voy a intentar una vez más a ver si lo logro tengo miedo ya Samu lo hizo y dijo que no le di miedo así que espero que no me dé miedo Soarin flying We're soarin' Flyin' We're soarin' Flyin' Vecinitos, me voy a tener a montarme en eso presen por mi, por favor tengo miedo Vecinitos, lo hice estoy demasiado feliz por favor, exit el agua el agua está cerrado debido al viento por favor, exit el agua por favor, exit el agua oh my god shhhh bueno, Vecinitos es el agua bueno, Vecinitos eso quedó todo por el video ay, que bonito los amo, no sé 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 no sé